Buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Durante la FASO, la comunicación hegemónica de este país al servicio del poder económico, nos hizo discutir ejes falsos. Toda la campaña discutimos una fotito de cumpleaños y discutimos la discusión de una profesora de la Matanza con un alumno. Esa fue la agenda que nos propusieron y todos nos metimos ahí atrás a bancar esa agenda. Ese escenario cambió. Hoy en la Argentina se discute deuda externa, se discute aumento de precios e inflación, y se discute Macri casi prófugo, y discutimos con mucha fuerza el tema devaluatorio. ¿Quiénes están detrás de la devaluación de la moneda y por qué? Digo, en estos temas, cuando uno los empieza a discutir, rápidamente, junto por el cambio, queda muy mal parado. En cualquiera de los temas. En cualquiera de los temas. A ver, ¿quiénes están atrás del golpe a la moneda? Bueno, todos sabemos, el sector agroexportador, el sector financiero, que quieren una Argentina para poquititos. ¿Quiénes están detrás de los aumentos de precios y estas cosas que atendan contra el bolsillo de los trabajadores? Los industriales, el sector comestibles, que encima muestran su enojo, estos que fueron cómplices de la última dictadura genocida, Ledesma, Bunghibor, Pagani, esos tipos. Se lo podemos señalar con el dedo. ¿Quiénes están detrás de cuánto artilugio económico está dando vuelta para fagocitar las expectativas de nuestro pueblo? Ellos, ellos. Junto por el cambio, es la expresión del sector agroexportador, un sector contrabandista, ladrón, especulador, de los industriales, del sector alimenticio, que, bueno, hacen lo que hacen. ¿Qué es Bunghibor hace más de 100 años en la Argentina? Bueno, la expresión es esta, ¿no? ¿Quiénes están detrás de la especulación con la moneda? Los banqueros chorros, los que obtienen enorme cantidad de divisas producto del contrabando, y las vuelcan al mercado de cambio. Bueno, ahí están, son ellos. Estamos discutiendo los temas que hay que discutir. Ayer a la tarde nos juntamos, en la CETE Autónoma, un grupo importante de sindicatos, dirigentes sociales, asociaciones empresarias de pequeños y medianos empresarios, los estatales. Bueno, y tomamos una decisión que yo ahora la quiero compartir con ustedes. El próximo 28 de octubre, jueves, vamos a marchar a la plaza del Congreso a decirle que no al Fondo Monetario Internacional, a decir que no vamos a pagar la estafa que significa la deuda externa, que convocamos al pueblo al máximo de dignidad. Ese día tiene que ir a declarar a Dolores, en calidad indagatoria, Mauricio Macri. Por eso ese día queremos estar miles en las calles, miles y miles en las calles, para potenciar este escenario que es el que se merece, cambiemos a la hora de enfrentar la agenda electoral. Por eso los convoco una vez más a participar, a estar, a no mirar desde el balcón, a no mirar desde la vereda enfrente, a ser parte, te convoco, a ser protagonista. Muchos no quieren sacar la cabeza porque cuidan algún privilegio, algún carguito, alguna cosita. Miren, la política se escribe con mayúsculas o no se escribe. Y nosotros queremos hacer esto con muchísima fuerza, con muchísima convicción, haciendo lo que hay que hacer de manera decidida, contundente. El próximo 28, a las 3 de la tarde, en la Plaza Congreso. Lo digo más temprano que tarde, para que de acá al viernes que viene, siete días, podamos militar el tema, podamos hacer un trabajo informativo, convocante, militante, para reventar la Plaza Congreso y, bueno, decir lo que hay que decir en medio de la campaña. Vamos a estar ahí con Cachorro Rodoy, quien les habla, este, bueno, vamos a invitar a la gente del foro programático, en fin, queremos que estén todos, absolutamente todos, los que tienen que estar. que tengan un lindo fin de semana y que no nos hagan discutir pavadas. No queremos discutir fotitos ni discusiones áulicas. Queremos discutir deuda, precios, salarios, equipo de cambio. Queremos discutir una Argentina para todos, en la que entremos todos. Que tengan muy, muy buen día y hermoso fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!